Seguimos y continuamos, viene algo de lo nuevo, lo canta el loco, hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Que yo pensaba que no existían en mi, que estaban más que muertos Ay, tanto tiempo, voy a pensar Sentí algo extraño que no puedo explicar, al menos que yo quiera Porque la sangre me quemaba la piel, corriendo por mis venas Que recordé los buenos momentos que viví a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas, con sus huellas Y me olvide todo lo triste y lo malo que fue su dormido Que fue por ella todo lo que he sufrido Con sus huellas, con sus huellas Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Que yo pensaba que no existían en mi, que estaban más que muertos Ay, tanto tiempo, ay, tanto tiempo Y recordé los buenos momentos que viví a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas, con sus huellas Y me olvide todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido No, 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 no Estación Friar Paz, presente Bueno, vamos, chido Bailalo, bailalo Feliz cumpleaños Somos termos Avión, vente, hablando Vaya, villa, trinidad Vamos a andar, ve Vamos a ver, sí, con la cinta, vente, pierna Vaya, vente, tirado Bueno Vente, levante, levante, levante